Estamos presentando un proyecto para modificar la Ley de Servicio Público de Higiene Urbana. ¿Para qué? Básicamente para que los uniformes de los recolectores de residuos y de los muchachos que barren las calles sean lavados en la misma empresa. ¿Hoy qué ocurre? Se van con ese uniforme acá y lo tienen que lavar en su casa. El COVID dura por lo menos 24 horas sobre la ropa. Y estamos hablando de personal esencial. Ni los trabajadores ni sus familias están obligados ni capacitados para conocer los procesos y técnicas de lavado y desinfección de la indumentaria que garanticen una adecuada higienización. Lo que nosotros estamos proponiendo es que como ocurría en la década de los 80, incluso en este mismo lugar, hay una lavandería industrial con una o dos personas que se ocupen de lavarle los uniformes y una vez que los muchachos toman servicio, le den un uniforme limpio. Pasaron varias cosas, desde infectados y muertos. La rama de recolectores tiene 12 muertos por COVID y más de 500 infectados. Y también pasan cosas insólitas como que le roban el uniforme para salir a robar. Entonces, lo que estamos pidiendo es el sentido común. Los muchachos ponen el cuerpo. En el medio de una pandemia, así como ellos tienen la responsabilidad porque trabajan por una empresa concesionaria del gobierno de la ciudad, de limpiar las calles, que la empresa también tenga la responsabilidad de limpiar sus propios uniformes y que trabajen en condiciones dignas. La idea es que los trabajadores no se trasladen con el uniforme en el transporte público ni lo lleven a sus hogares, exponiendo a terceros a posibles infecciones. La firma del proyecto será acompañada por la rama de recolección del sindicato de camioneros. Sería un logro importantísimo para nosotros, para la empresa, que haría bien la empresa a nivel gubernamental, a nivel nacional. Se podría conseguir muchas cosas más, porque saben bien que, como dice siempre nuestro secretario general, quién provee y quién genera la riqueza de la tierra somos trabajadores, porque es la empresa no compartirla un poco con quien la genera. Gracias.